Sonero Con todo el corazón En el monstruo se inspira Se atreve sin medida Cantando pa'l bailador ¡Weh! Lo que quiere un sonero Es sentir a su gente Y olvidar de repente Tristeza, pena y dolor Y con todo el corazón Al buen tumba o él se entrega De la clave no se suelta Sudando puro sabor ¡Poco! Échate para un lado Porque el sonero llegó Aquí no tomemos cuento Que mírate lo vendo vos Son mi rumbo Échate para un lado Porque el sonero llegó El bailador es lo más surrime Te lo dedico con mucho corazón Échate para un lado Porque el sonero llegó Pasito para adelante Y otro para atrás Esta mímica te pone a bailar Échate para un lado Porque el sonero llegó Este ritmo es pegajoso Mira como gozo Bueno Bueno Decaché Para los soneros de ayer De hoy Mañana y siempre ¡Arrenca ahí! ¡Gracias! 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 Dolores y tristeza ya no existen El sonero te lo trae Respetando a las raíces Échate para un lado Porque el sonero llegó Sudados amor yo vengo Afintando en la clave me entretengo Échate para un lado Porque el sonero llegó Este ritmo es dedicado al bailador No des muchas vueltas Apetala mejor Échate para un lado Porque el sonero llegó Y con todo el corazón En el montuno se inspira Su energía no termina Caminando David Ireyes Representa a Cuba ¿Qué es eso que sherez? Según lo que esté sucediendo ¿Qué es lo que se descubre? ¿Qué es lo que se surve hace Aldo Cpper? ¿Cómo seеждan San Luisター? ¿Cuál es laべca que se mueva? Que serice percebe El Netflix Cabe Unk ¡Gracias! 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 ¡Gracias!